ya diandre yo me voy a mi miski story time mi hermana se está maquillando tiene como siete capas story time ya diandre a que blanca que es eso estamos aquí con mi hermana maquillando mi gente la belleza es un talento hashtag belleza es talento puro maquillaje miren esto miren esto miren esto mi gente mi gente si ustedes ustedes se enamoran de estas cosas se enamoran de estas cosas así esto no puede ser cierto hashtag line el hashtag line el siete capas las siete capas para llegar al espacio hasta que el espacio de yaya mi gente miren esto mi gente miren este miren esto miren miren el color de piel de aquí miren esto miren esto que oscuro mira y mira 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 eso mira eso mira eso blanco mira te faltó aquí y más allá aquí al espacio ya tenemos la esposa de voz las siete capas en la cara hashtag nos fuimos con yaya y 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